Sabriel, adelante. Sí, muchísimas gracias. Saludos, amigos. Hace exactamente dos años, en el plenario de Naciones Unidas, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla mencionó los nombres de dos adolescentes cubanos, Leidis y Bryan. Lo hizo al presentar la resolución cubana contra el bloqueo de Estados Unidos a nuestro país. Vamos a recordarlo. Como consecuencia del bloqueo, Bryan González Santi Esteban, de 16 años y Leidis Posada Cañizares, de 19, quienes están en edad de crecimiento, no cuentan con prótesis internas extensibles, sino fijas, por lo que tienen que ser sometidos a cirugías frecuentes para la sustitución de estas. Leidis y Bryan sufrieron de un osteosarcoma o cáncer en los huesos, que los privó de caminar con la fuerza de sus años. Ambos andan con prótesis, pero no con las ideales, las llamadas endoprótesis, sino con unas prótesis fijas, adaptadas, porque las buenas de verdad, las de última generación, son producidas por la compañía estadounidense Striker, y el bloqueo impide su compra. Este periodista conoció a ambos muchachos y a sus familias, y quisiera que ustedes recordaran conmigo el testimonio de quienes saben que el bloqueo no solo existe, sino que también duele. A veces uno se ve muy lejos de la realidad, o sea, muy lejos de lo que nos pueda pasar. Cuando nos toca, decimos, sí, el bloqueo está ahí. Esta misma situación por la que pasa mi hijo, que necesita una prótesis, que, a ver, el gobierno le puso una prótesis, pero no es la que él necesita. La que necesita él la tiene el imperio, o sea, Estados Unidos, y no nos las hace llegar para darle mejor calidad de vida a mi hijo. Lo ideal hubiese sido ponerme una prótesis extensible para lograr tener una mejor calidad de vida, pero como quien la tiene, no la quiere dar, pues en ese momento no la pude tener, y, pues, debido a infecciones, rechazo que hice a esa prótesis, pues, hubo a computar. Y, bueno, ahora tengo una prótesis externa, que igual no es la que el gobierno me pudo dar, pero sé que existen otros mejores en otros países. Creo que tengo mucha fuerza. Y de mucha valentía. Porque estoy viva. Son estos efectos concretos de una política que, según dicen en Estados Unidos, daña al gobierno y no a la familia cubana. Solo que Ladies y Brian no son autoridades ni representantes gubernamentales aquí. Son jóvenes con muchas ganas de vivir. Y lo peor es que sus historias personales no son las únicas. Apenas fueron sus nombres los que resonaron en esa sesión de Naciones Unidas, donde otra vez la política genocida yanqui mereció la repulsa del mundo. Pero hay muchas más y no alcanzarían noticieros como este para contarlas todas. Yo solo voy a mencionar lo que me dijo anoche vía internet, a través del celular, el joven Javier Ernesto Blondín desde la Isla de la Juventud. Él fue beneficiado con el programa de implante coclear que le permite escuchar, pero sabe que el bloqueo es una traba para él. Y sobre ello me escribió lo siguiente que comparto con ustedes. Son muy caros, me decía, y el bloqueo es muy injusto por no darnos la oportunidad de poder tener todos los aditamentos que necesitamos. Y no todos podemos tener la suerte de tenerlo. Por eso esto nos preocupa a todos porque si se rompe el implante o un aditamento, nos quedamos sin poder escuchar. Hasta mi familia se preocupa mucho y están dispuestos a hacer todo por yo poder siempre tener la posibilidad de oír. Lo peor es que todavía hay quienes se aferran a la consigna de que el bloqueo no existe. Y bueno, si no existe, ¿por qué los bancos de medio mundo se niegan a hacer transferencias con Cuba? ¿Por qué las empresas internacionales no pueden hacer negociaciones con las nuestras? So pena de ser sancionadas. ¿Y por qué si un equipo médico tiene una tuerca o un tornillo Made in USA no puede llegar a nuestro país? ¿De veras que el bloqueo no existe? ¿Y quién le explica eso a Leidis, a Brian y a Javier? El bloqueo, amigos, está ahí. Es el principal obstáculo para que nuestro país pueda avanzar desde el punto de vista socioeconómico. Y ahora, en medio de la COVID-19, el impacto es mucho mayor. Incluso la NBC News reportó que hasta el pasado primero de abril, Cuba había gastado más de 100 millones de dólares para hacerle frente a esta pandemia en la actual batalla sanitaria. Es que a nosotros todo nos cuesta mucho más caro, porque hay que apelar a terceros países e ir de barco en barco con nuestras compras, con las compras de todo un país, y hasta los que nos quieren ayudar son frenados. ¿Acaso no recuerdan lo sucedido con el donativo de Jack Ma, fundador de Alibaba, el gigante electrónico chino? Iban a enviarnos un lote de máscaras, reactivos y ventiladores para respaldar el enfrentamiento a la pandemia, pero la firma norteamericana encargada de transportarlos declinó a hacerlo para evadir justamente las restricciones del bloqueo. Es lógico ponerle trabas a una ayuda humanitaria que salva vidas por puro capricho anexionista. Tampoco debemos olvidar que las 243 medidas coercitivas implementadas por el expresidente Donald Trump se mantienen vigentes bajo la administración del actual mandatario Joe Biden, pese a sus promesas electorales. Nada ha cambiado, al menos, no todavía. El bloqueo persiste con la misma hazaña con que persiste la COVID-19. Y como el virus que provoca esta pandemia causa daños humanos y económicos al pueblo de Cuba, como el virus que provoca esta pandemia, el bloqueo reduce drásticamente nuestros ingresos y dificulta el desarrollo del país, así como el acceso a medicamentos y alimentos, por lo que intenta asfixiar y dañar a las familias cubanas. Hay mucho de absurdo, amigos, en esta política injerencista, porque es absurdo que en pleno siglo XXI se castigue a un pueblo entero solo porque ese pueblo no ha querido ponerse de rodillas y no lo hará. Eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros a los que más nos cuesta. Y no hablo de cifras económicas, hablo de vidas, vidas como las de Ladies, Brian y Javier, vidas como la suya y la mía y las de cuantos hemos colgado nuestra denuncia en los perfiles de Facebook, así, porque aunque parezca cosa solo de gobiernos, no lo es. El próximo 23 de junio, en nombre de toda Cuba, Bruno volverá a presentar la resolución cubana sobre la necesidad de ponerle fin a esta barbarie extraterritorial injustificada y genocida. Quizás en su discurso muestre nuevas evidencias de esas afectaciones que hoy laceran a la familia cubana. Una familia que tiene derecho a alimentarse, a curarse, a progresar, a ser feliz y nadie tiene derecho, amigos, a acercar ni a asfixiar esa felicidad. Es todo por hoy, pero volveremos a ver, nos estoy seguro y cuento con sus opiniones para pensar juntos el país que queremos y estoy seguro de que ese es un país sin bloqueo. un país que queremos y cuento con sus opiniones Gracias.